¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Fechas de pago febrero de 2023, jubilados y pensionados. Hoy te contamos sobre las fechas de pago de febrero de 2023 para jubilados, pensionados y pensiones no contributivas. Y además, lo que se sabe de los bonos que estará pagando la ANSES. Los jubilados y pensionados cobrarán en febrero el último bono que les corresponde. La ANSES ya confirmó las fechas de pago de este, junto con los haberes. Como venía ocurriendo meses atrás, el extra que se paga funciona como un refuerzo de ingresos para recomponer el poder adquisitivo del sector y es el último que se pagará por el momento ya que se completa la suma de 30.000 pesos y de 21.000 pesos con el pago de este mes. Igualmente, también habrá un plus para los jubilados que se hayan jubilado con la totalidad de los aportes. Este extra será de 5.425 pesos, el cual les garantiza que cobren el 82% móvil, de lo que constituye un salario mínimo vital y móvil. Pensiones no contributivas según terminación de documento. DNI terminados en 0 y 1, el 1 de febrero. DNI terminados en 2 y 3, 2 de febrero. DNI terminados en 4 y 5, 3 de febrero. DNI terminados en 6 y 7, 6 de febrero. DNI terminados en 8 y 9, 7 de febrero. Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. DNI terminados en 0, 8 de febrero. DNI terminados en 1, 9 de febrero. DNI terminados en 2, 10 de febrero. DNI terminados en 3, 13 de febrero. DNI terminados en 4, 14 de febrero. DNI terminados en 5, 15 de febrero. DNI terminados en 6, 15 de febrero. DNI terminados en 7, 16 de febrero. DNI terminados en 8, 16 de febrero. DNI terminados en 9, 17 de febrero. Jubilados y pensionados que cobran más de un haber DNI terminados en 0 y 1, 22 de febrero DNI terminados en 2 y 3, 23 de febrero DNI terminados en 4 y 5, 24 de febrero DNI terminados en 6 y 7, 27 de febrero DNI terminados en 8 y 9, 28 de febrero Espero que te haya gustado este contenido Por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico Te pido que lo preguntes en los comentarios Suscríbete a nuestro canal y activa la campana Para no perderte ninguno de nuestros tutoriales Saludos y nos vemos en el próximo video